¡Suscríbete al canal! México tiene 900 habitaciones, tenemos la división en 5 diferentes casas, cada casa es exclusiva y es específica para ciertos públicos, ciertos huéspedes en específico, como la casa premium, que es casa premium fuego, que es exclusiva para adultos, casa premium tierra, que es exclusiva para familias, pero es premium, tiene diferentes amenidades. Tenemos casa viento, casa espiral, que son 200 habitaciones, 180 habitaciones, son como las de más grande capacidad, también tenemos casa agua que está por el spa o del lado del spa y es solo para adultos. Esta es nuestra vista principal, nuestra alberca principal que se llama Trajinera. En total tenemos 11 albercas y tenemos 11 restaurantes. Aquí tenemos una de nuestras swim-ups, como pueden ver, esta es casa espiral. En el balcón contamos con dos hamacas. En el lado izquierdo, en este lado tenemos nuestro restaurante principal que se llama el Mercado de la Merced. Teatro del Río, bueno, este es uno de nuestros 11 restaurantes, Teatro del Río. Tenemos dos funciones, una que se lleva a cabo, que se llama México yolé y la segunda se llama México caribeño. Entonces, las alternamos, la cena se lleva en relación al espectáculo que están viendo. Como ven, tenemos el río de nado. Este río rodea toda la propiedad. Tenemos islas con hamacas donde ustedes pueden tener acceso. También tenemos disponibles chalejos salvavidas para el acceso si es que no saben nadar o se sienten incertes. ¿No? Como pueden ver, está conectado por puentes. Todo el quinto nivel, todas nuestras casas, están conectadas a través de estos puentes flotantes, digámoslo así, o fémicos. ¿Sí? De este lado, bueno, aquí estamos en la sombrita, pero ahorita que vayamos de regreso van a ver el cerro. Es donde tenemos nuestra capilla católica, donde se celebran misas todos los domingos a las 10 de la mañana y también tenemos el brunch dominical, que bueno, es bastante popular por la calidad y de los alimentos que tenemos y el cerro. Realmente es excelente, música en vivo, vista al mar, es impresionante. Todos nuestros huéspedes van a tener este brazalete que les va a dar acceso a sus habitaciones. También este brazalete les puede funcionar como tarjeta de crédito a sus huéspedes en los parques o en las tiendas de souvenir que aquí tenemos. Este brazalete también tiene la funcionalidad de sacar las selfies o el escáner, bueno, aquí en la propiedad y también en los parques van a ver este tipo de alebrijes, aquí son alebrijes, en Explore son cavernícolas, en Meshkere también son alebrijes. En todas las propiedades tenemos este tipo de amenidad, eso es debido a que de esta manera nuestros huéspedes no requieren cargar un celular o una tarjeta de crédito, realmente es para que lo disfruten. Aquí está el Teatro de la Merced que les decía, nuestro restaurante principal, confece desayunos, comidas y cenas, es buffet, todos los servicios y es estilo mexicano. La idea de este hotel es también que el turismo pues sienta México y coma México, inclusive ahorita en el desayuno tenemos señoras como de mercado en el piso ahí con su comal y todo, realmente ese tipo de amenidades es un plus de que los extranjeros o bueno, nuestro mercado nacional les gusta bastante. Aquí tenemos nuestro restaurante japonés o de especialidad japonesa, Chinga. Excelente, aquí tenemos nuestro restaurante La Cantina de los Paroles, como ven los paroles están prendidos, son 900 paroles, también tenemos nuestro Sport Bar, los paroles bailan con la música del DJ que tenemos en las noches, con la música en vivo, este restaurante está abierto hasta las 4 de la mañana, tenemos solo cenas, las cenas se sirven hasta las 11 de la noche, pues de ahí tenemos antojitos. Este es nuestro restaurante Ja, Ja es nuestro restaurante con el chef que ganó una estrella Michelin que se llama Carlos Gaitán, así es. Y bueno, esta cena es la única que no está incluida y inclusive si ustedes mandan gente al Caribe y quieren conocer el restaurante, es posible que ellos tengan acceso a este restaurante porque tiene un costo extra. Este restaurante es un restaurante, es un restaurante familiar, a un lado podemos ver al restaurante central, a mí este restaurante pues es estilo internacional, desayuno, comida, cena, y bueno, pues es todo, y bueno, pues es lo que tenemos aquí, pues es un restaurante, es que hay que dar la normalidad para mí que todo está en proceso, como ven las autoridades para los míos son importantes para nosotros, también tenemos carreolas que se pueden presentar aquí en este restaurante. Bueno, este es nuestro club familiar, la idea es que también tengan opciones aquí en propiedad nuestra familia, no solo al parques, como si están en la zona de la zona de la zona, Como saben los parques y las disfunciones del Grupo Xcaret están incluidas con el brazalete. También tenemos estas opciones para la familia. También en el río contamos con paddleboarding y kayaks para rentar. Esto es un costo adicional. Como saben Grupo Xcaret, bueno les cuento, Grupo Xcaret tiene programas de conservación y reintroducción de la guacamaya escarlata a Vía Salvaje. Gracias a Dios ya tenemos datos de que se están reproduciendo de manera natural en Vía Salvaje. Gracias a la reintroducción que estamos haciendo. Sí, este es nuestro club de niños que abre de 9 a 10 de la noche y es para niños de 4 a 12 años. Ok, esta es una trajinera que conecta a nuestros huestes cada media hora con Xcaret. Cada media hora sale la trajinera para Xcaret. También tenemos el transporte que sale del lobby. Cada 20 minutos a Explore, Senses y Xcaret. Tenemos canchas de tenis y canchas de paddle de este lado. En propiedad tenemos 3 gimnasios. Este es nuestro principal gimnasio. Este es 24 horas. Durante el día tenemos monitores que nos van a asesorar de las actividades que pueden realizar. También tenemos en las islas, del otro lado del río, tenemos un circuito de fitness como de crossfit. Que es muy bueno para ver, está padrísimo. Y tenemos toboganes que desembocan la roja. Los otros dos gimnasios son exclusivos para las casas de adultos. Que es la casa fuego y la casa agua. Ahorita la casa agua, que es la que estamos por ver, es la única, si pueden ver en el balcón, que tiene un jacuzzi en la terraza. Este jacuzzi es una roca volcánica, que es una avenida exclusiva de esta casa. Está sobre el spa, que es solo para adultos. Como ven, aquí en el balcón podemos observar el jacuzzi de piedra volcánica. Ahora vamos a entrar al spa, solo a la hidroterapia, porque ahorita en la mañana es cuando más demanda hay de masajes o diferentes tratamientos que teníamos. También tenemos la cámara de la monta, donde cae como los tatos de cisne. También tenemos el sauna y el vapor. También tenemos el jacuzzi de cambio de choque de temperatura, que es la caliente y la fría. Y de este lado están las cabinas. Por lo tanto, desafortunadamente no podemos pasar a las cabinas, pero son en cuevas, están las casas de la fría. Las cuevas están climatizadas, y tienen luces, y cada cabina tiene regaduras. ¿Qué es el barista? Tenemos cabinas dobles o cabina individual, depende. Tenemos inclusive una cabina que tiene un pequeño cenot de arena. Tenemos en total 20 cabinas. Normalmente nuestro equipo de reservaciones contactan ya sea a los agentes o a los huéspedes, directamente dos semanas antes de su llegada. De esta manera pueden reservar spa, o pueden reservar algún tour. Tenemos tours como por ejemplo Xochimilco, o Xenote, o las zonas arqueológicas que requieren, o es de preferencia una reservación, debido a que la lotmen, o tenemos una cierta capacidad, que no le podemos dar la reserva inmediatamente. De esta manera, si ellos también quieren reservar para los restaurantes, es posible. De cualquier forma, si ellos llegan sin reservaciones, podemos realizar reservaciones. Pero es de, bueno, de preferencia hacerlas con anticipación. Ahorita tenemos un 98% de ocupación. Como ven, no se siente muchísima gente. ¿Por qué? Porque muchos salen a los parques, o están en las habitaciones. Pero tenemos diferentes áreas. Tenemos otras albercas, que son albercas de diamante, que van hacia el río, que realmente ahí se concentra la gente. Entonces, como tenemos varias albercas, 11 de ellas, por eso no se siente una cantidad tan impresionante. Bueno, nuestra alberca principal, como les decía, y aquí tenemos nuestro restaurante Trajinera. Restaurante Trajinera abre para desayunos a la carta, para comida, es más, la comida es más tipo de marisco, más que internacional, puro marisco, y es más estilo bufé. De acuerdo, también cenas tenemos, por los mariscos, estilo bufé. Y también ceviche, pueden escoger los ingredientes del ceviche que ustedes desean, y aquí están los dos. ¿Puedes necesitar reservación? No, no, no quiero reservación. En el sargazo tenemos un equipo que se encarga desde las 4 de la mañana, también tenemos un equipo de investigación, que está haciendo desde libretas, cosas con los gases, es impresionante lo que se está creando con el sargazo, y es por parte de Xcaret. Abajo de la alberca tenemos un restaurante que se llama Las Playas, este abre para comidas y cenas. Del lado derecho tenemos nuestra Casa Fuego, Casa Fuego es la casa premium para adultos. En esta tenemos el premium, el rooftop, o la alberca en el techo, y tenemos un restaurante que se llama Fuego, que es de especialidad italiana. Como ven tenemos los playones, le llamamos a este, a este proyecto, bueno, a esta sección pues los playones, también tenemos playones del otro lado del río, en donde ustedes pueden tener acceso. De este lado tenemos lo que es el padel y el kayak, si gustan hacia la izquierda. También tenemos el restaurante Cuevas, que está hacia la izquierda, hay un nuevo restaurante para desayunos y lunch, que se llama Bio, que es para veganos. También se puede combinar un poco de proteína para ellos, pero es vegano el restaurante. ¿Bio? Bio. Sí, es nuevo. No tenemos. Este no es nuestro acceso a la playa. No se vayan a llevar ni impresiones. Nuestro acceso a la playa está allá, donde no hay rocas. ¿Qué pasa? Escarip, a favor del medio ambiente y conservando esta filosofía de conservación, normalmente, conservamos esta área. De este lado tenemos una sección donde pueden nuestros huéspedes entrar a la playa sin ningún problema. No hay rocas, es totalmente limpia. Como ven, pues sí, tenemos el problema del sargazo, pero gracias a Dios, pues, pensando en esto, tenemos el programa que lo recoge y a las cuatro de la mañana empieza nuestro equipo a recoger el sargazo para las investigaciones. Las terapias todas tienen que arruinarse. También tenemos temazcal, también tenemos el... como el jacuzzi de lodo y el de agua salada. Para vista al mar, ¿sería agua, fuego? Fuego o tierra. Ah, fuego o tierra. Es nuestra casa premium familia. Casa tierra, casa fuego, es oceanfront. En casa fuego, por ejemplo, tenemos las únicas swim up o oceanfront. Esas son exclusivas de casa fuego. Pero esa casa es exclusiva para adultos y antes es exclusiva para familias. Entonces, en la reserva va a decir Oceanfront only at least. Y va a ser de tu lado. Si no, si quieres asegurarte, puedes mandar un... La terraza con alberca. Ahí está esa parte que sería como una pecera donde tenemos un punto de escáner para que tomen sus fotos. La verdad es muy bonita la vista desde allá. Ok, antes que nada, esta es una de nuestras albercas que se llama alberca de diamantes. Esta está entre casa fuego y casa espiral y tenemos otra que está entre casa espiral y casa viento que son exactamente iguales. Estos espacios sirven también para hacer cocteles o alguna recepción. También en la parte de abajo donde tenemos una barra sirve para montar bufos. ¿De acuerdo? Ok, las fotos. Las fotos que ustedes hayan tomado en el parque o aquí en propiedad. Se pueden ver en su televisor al final del día. De esta manera ustedes pueden decidir si las quieren adquirir o no. ¿Dónde se adquieren? Al momento de check out o durante su estancia las pueden adquirir sin ningún problema. ¿Tienen un costo adicional? Tienen un costo adicional, así es. ¿Dependiendo de las fotos que es el costo? Dependiendo del número de integrantes de la familia que es el costo que se les va a dar. Las albercas exclusivas que tenemos en Casa Fuego que son solo para adultos que es la de abajo donde la vieron que es donde está el restaurante Fuego el italiano y la de la azotera donde tenemos este cristal donde parecen peces ahí. Los huéspedes que están hospedados en Casa Fuego. Solo. Así es. El baño está a su lado derecho también van a encontrar las sienas de souvenirs y también ahí están los salones de convenciones. Yo realmente recomiendo que sea más de una semana para que puedan aprovechar los parques y el hotel. un saludo. Uhum.